El cliente quiere motivación, hay que motivarlo. Entonces, mira, me voy a hacer un estrictez bonito y vas a ver cosas. Ta, ta, ra, ta, 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 ta. ¡Eso, sí, carajo! No llores, nomás, acuérdate. Por eso te quiero, por lo que dice la canción al empiezo. Ay, mira, esa me iba a acosar hasta con ese viejito. ¡Uy, nomás! ¡Uy, nomás, Lesslie, acuérdate! Yo le dije, no, mamás, no me beses mi boca porque no me gusta que me bese en la boca. Llego al baño y dice, pero ya es para la calle. Ya iba yo para la calle desde no nací nada. Una rubia despampanante, dice. ¡Ay, mi mero! Aquí es donde soy yo misma, donde no tengo que fingir nada. Tienen una forma de desempeñarse dentro del cuarto con ellos y yo tengo otra forma muy diferente. Buscaré un hombre que sea de mi rodada para hacer otra vida. Se pierde el respeto. Yo, 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 a Tata, muy aún. Que ya extrañaba a sus amadas, ya lo extrañaba yo a él. Yo de Carmen me enamoré mucho y pues vivimos juntos muchos años. ¿Y yo di todo? ¿De qué no fui correspondiente? Y adiós, adiós, amor mío, porque pues fue por un rato. Yo no vivo de la gente maya, ni del machismo. Vivo de mis nalgas.